El billete de 20 pesos era Juan Manuel de Rosas en la cara y en el anverso del billete, una imagen del combate de Obregada. Norte de la provincia de Buenos Aires, una cintura maravillosa que dibuja el río Paraná allí, hace una terraza de Obregada realmente hermosa, muy cerquita de la localidad de San Pedro, en la provincia de Buenos Aires. Allí está la imagen, las cadenas, tres cadenas tiraron en el río para que no pase la flota imperial más poderosa de la tierra. Franceses e ingleses juntos, 55 bergantines, 20 buques de guerra, avanzando por el río Paraná hacia el Paraguay. Esa era la idea, a eso había que oponer, las tres cadenas. Sin embargo, la historia lo dice con claridad, con un mazazo terminó con las tres cadenas. Pero pasó la historia, 20 de noviembre de 1845, el día de la soberanía, el día del combate de la Vuelta de Obregada. Pero mirá la que nos cuenta. Nos cuentan el principio de la historia con una derrota. Y nos dicen que la soberanía se recuerda con una derrota. Nosotros que peleamos por la soberanía, de tener lo nuestro para nosotros, ese es el concepto de soberanía, cuando lo quisimos hacer perdimos. La memoria dice, derrota digna de los argentinos. Campeones morales, diríamos. Lo cierto es que ese 20 de noviembre de 1845 se inicia un proceso. Se denomina la guerra del Paraná. Los ingleses y los franceses pasan. Lo enfrentamos en el Tonelero, a la altura de Ramacho. Lo enfrentamos en San Lorenzo. Pasan, van al Paraguay. Pero cuando vuelven, lo volvemos a enfrentar. Y el 4 de junio de 1846, en la provincia de Santa Fe, en lo que es la Angostura de Punta Quebracho, ¡le ganamos! Y ahí había abuelos, padres y chicos jóvenes peleando. Había mujeres peleando. La Angostura de Punta Quebracho. ¿Dónde es eso? Puerto General San Martín. ¿Dónde es eso? ¿Dónde está Cargí? Cargí, que corre el Monumento Nacional, que era una cruz que recordaba Punta Quebracho, corre 200 metros para poner allí su alambrado. Porque la multinacional hace lo que quiere. Si vos le preguntás a muchísimas maestras, maestros y profesores de historia que te cuenten la historia de Punta Quebracho, es muy probable que no lo sepan. Y es muy probable que ninguna Santa Fe, ni ningún Santa Fe no sepan los 55 bergantines que eran barcos, o sobre todas las cosas con mercadería, que traían de los puertos de Liverpool, de todas las cuestiones inglesas, ¿para qué? Para empezar a sopocar a ese desarrollo incipiente industrial que fue Paraguay. Por eso después viene la guerra del Paraguay. Impresionante. Había que destruirlo Paraguay y lo destruyeron. Pero bueno, la idea de Inglaterra era eso, empezar así en 1845 llevando todo eso. Cuando llega acá, con el conflicto que ya habían sucedido con los franceses en 1839, en 1845, la excusa justa para ser acompañado a esa carga comercial con 20 buques de guerra, de franceses y ingles. principal potencia del mundo. Entonces Rosa dice, bueno, vamos a mandarlo a Lucio Mancilla, comandante de las tropas, para ver ahí en la vuelta de obligado a ver si le podemos ganar. Lo hace pedazos. Se pierde. Van hasta Paraguay. Pero cuando empiezan a volver, de nuevo, Mancilla empieza a armar lo que queda. Y lo que queda es un gauchaje, familias gauchas. Y la gran victoria se obtiene el 4 de junio de 1846, acá, en Punta Quebracho, en Puerto General Chamarri. Le ganamos a la flota imperial más poderosa de la Tierra. Y plantean la rendición incondicional. Imaginate eso. Eso hace la autoestima, al orgullo. Contale a una chiquita, a un chiquito, que nosotros le ganamos a los más poderosos de la Tierra. La terraza era maravillosa estar a 40 metros del río. Pero igual después se bajaron y hubo pelea y ahí le ganamos también. Nunca se le contó esto a las chicas y a los chicos de Santa Fe. Nunca se le contó a las chicas y a los chicos de la Argentina. Nosotros le ganamos a la flota imperial más poderosa. 4 de junio de 1846. Cargill, Puerto General San Martín. Allí Cargill factura 200.000 pesos por minuto. Por minuto. Y no paga un solo peso de ingresos brutos. Piénsenlo ustedes en lo que tienen que pagar unas peluquerías, unas panaderías, un vendedor de publicidad para soportar un programa de televisión. Tenés que pagar ingresos brutos. Cargill no lo paga. En ese sentido, la peluquera, la panadera, el muchacho que hace televisión cobrando una publicidad de 600 pesos por mes para el fisco de la provincia de Santa Fe es más poderoso que Cargill. La noble igualdad perdiendo por boliadas en el presente. La mirada de Belgrano buscando ver eso que en el trono de la vida cotidiana esté la noble igualdad. ¿Cómo se cuenta la historia? Se cuenta en función de lo que vendrá para que los que vengan pidan permiso, Néstor. ¿Quién hace posible a San Martín? ¿Quién hace posible a Belgrano? ¿Quién hace posible a Maipú? Las grandes masas que lo siguen. Lo colectivo hace que el individuo se convierta en líder. Por eso es tan importante verlo. Rosa es una figura controvertida. Lo del combate de obligados es día de la soberanía. ¿Se sabe en la provincia de Santa Fe que ganamos en Punta Quebracho? No se sabe. ¿Por qué? Porque no conviene que se sepa que si un día pudimos tal vez otro día también pueda. No nos enseñaron eso. El día de la soberanía debería ser el 4 de junio por aquella victoria en Punta Quebracho. Pero no convenía que eso se supiera y se recordara de esa manera. ¿Saben por qué? Porque no conviene que se sepa que el pueblo cuando se junta y decide pelear contra el más poderoso le puede ganar. Y como no convenía eso, contaron el principio de la derrota de la guerra del Paraná. No al final donde ganamos.